Buenos días con todos, alumnos, profesores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Tecnológica Equinoxial, de la Universidad de la Península de Santa Elena y de la Escuela Politécnica Nacional. Es para mí un honor recibirles en esta nuestra casa, una casa de estudios comprometida, una casa de estudios participativa, democrática, libre para generar conocimiento, en definitiva, para formar profesionales, para formar investigadores que estén comprometidos con la solución de los graves problemas por los que atraviesa permanentemente el país. Tenemos una historia de ingeniería de los últimos 68 años, cuando se reabrió por última vez la Escuela Politécnica Nacional, de ya 145 años, en los cuales hemos escrito capítulos muy importantes sobre el desarrollo del país, sobre el desarrollo de la ingeniería, sobre el desarrollo de la energía. Ahora que estamos hablando del cambio de la matriz energética y que vamos cada vez más comprometidos con el desarrollo y con los objetivos del país, quiero darles la más cordial bienvenida a esta iniciativa de la Sociedad de Ingenieros Petroleros del Ecuador en el capítulo estudiantil, desearles el mejor de los éxitos. Estas actividades se inscriben en lo que para nosotros es un compromiso permanente. Liderar el trabajo en equipo, liderar el trabajo de redes universitarias, no sólo de estudiantes, sino de profesores, de catedráticos, de investigadores, buscando soluciones conjuntas a lo que el país demanda de nosotros. Al darles la más cordial bienvenida, les auguro toda clase de éxitos en esta participación académica, en esta, la casa de ustedes, la Escuela Politécnica Nacional. Muchas gracias.